Argentina Bienvenidos a un nuevo episodio de Argentinos por Argentina Destinos En esta oportunidad nos vinimos bien al norte de la República Argentina nuevamente para recorrer la hermosa provincia de Salta En este capítulo vas a ver diferentes atractivos turísticos que podés desarrollar si visitás esta hermosa zona de nuestro país incluido este, catalogado como uno de los 25 pueblos más lindos del mundo Quedate junto a nosotros en este capítulo que vamos a recorrer Salta Y así comenzamos nuestro recorrido por la hermosa provincia de Salta no por nada llamada La Linda Es que esta provincia del norte argentino está realmente encantada y a lo largo de toda su geografía armoniza de manera perfecta el altiplano los salares, los valles y las yungas logrando que el turista pueda disfrutar de estos lugares en cualquier época del año A sus bellezas naturales se le suma la cultura y diversidad de sus habitantes llenos de tradiciones y costumbres que encandilan a todo aquel que la visita única en sus paisajes, a cada sitio inigualable se le suma su excelencia gastronómica que se manifiesta en sabores, colores y aromas propios de esta región del mundo y ahora sí nos vamos hacia el oeste de la provincia para conocer uno de los atractivos turísticos más importantes de la República Argentina nos vamos a dar un paseo por el tren a las nubes Amigas amigos, cinco y media de la mañana hace frío y estamos yendo hacia el lugar donde sale el bus porque hoy nos vamos por fin después de mucho tiempo de querer ir a hacer el tren de las nubes así que acá estamos caminando por las calles de Salta no hay nadie nadie es de nadie así que vamos a en búsqueda del bus es un bus que te lleva hasta San Antonio de los Cobres ahí y cuatro también así que bueno, excursión larga si las hay nos vamos de noche volvemos de noche y esta fantástica excursión la comenzamos muy temprano en la ciudad de Salta más precisamente en la estación de tren de la ciudad donde los turistas van subiendo a diferentes buses para luego ya sí comenzar el camino hacia San Antonio de los Cobres a medida que aclaraba el día íbamos pudiendo ver los diferentes paisajes salteños y nos íbamos asombrando de su majestuosidad ya con el sol a pleno y a media mañana paramos en una localidad muy chiquita llamada El Alfarsito y ahí sí pudimos degustar de un rico desayuno Amigas amigos, ahora sí bienvenidos a San Antonio de los Cobres bienvenidos a donde amigo al tren a las nubes vamos, mirá vamos a abordar vamos Apicu y Pala trabajando a más de 3.500 metros de altura en medio de un clima hostil con esfuerzo, talento y el costo de algunas vidas así se construyó en la Argentina el tercer ferrocarril más alto del planeta hoy llamado Tren a las Nubes una obra que comenzó a mediados del siglo XIX y hoy es uno de los atractivos turísticos más importantes de nuestro país bueno, resulta que vamos a ir a almorzar al vagón comedor porque nos invitaron así que vamos a ir tenemos que pasar tres vagones el de la punta bueno, acá llegamos al vagón comedor esto es un lujazo que nos estamos dando nosotros nada más vamos a comer acá antes de llegar al viaducto y acá está mi amigo Lucas que después nos va a hacer un solo de charango ahí vamos todavía mira, la mejor vista acá tenemos nuestra mesa bueno ¿cómo estás? ¿todo bien? todo bien esto es el lujo que nos estamos dando así que muchas gracias a la gente de Álvaro la gente del patio San Francisco bueno, placer de probar empanadas alpiñas acá en el tren a las nubes la verdad que ya mirando este paisaje es una locura que rica bienvenidos a Salta bienvenidos al tren a las nubes el teleférico San Bernardo es una de las maneras más divertidas de conocer la ciudad de Salta y es ahí hacia donde nos dirigimos para sacarnos una de las mejores selfies del viaje y estamos en uno de los atractivos turísticos que tenéis que conocer sí o sí si venís a Salta Capital estamos con Ángel Causarano él es el presidente del directorio del teleférico que ves detrás mío uno de los atractivos principales de la ciudad Ángel muchísimas gracias por invitarnos la verdad que nada contarle a la gente de qué se trata esta particular atracción que tienen aquí en la ciudad ¿no? primero bienvenido muchas gracias un placer recibirte hoy a tu equipo bueno este teleférico San Bernardo es un emblema del turismo acá en Salta como siempre decimos nosotros una cita obligada de visita así que muy contento de recibirte y recibimos lo ve muchísimos turistas a diario acá ¿cuántos años hace que funciona el teleférico? ¿qué año se inauguró? tiene 36 años el año pasado hicimos una fiesta muy linda para los 35 y este año lo vamos a festejar inaugurando un nuevo teleférico que une el Cerro San Bernardo con el Cerro La Delta que es un cerro mellizo al que se ve al que llegaste cuando subía o sea el inicial digamos el tradicional es este que va desde aquí desde la base hasta el Cerro San Bernardo que tiene una longitud de ¿cuánto? 1100 metros 1100 metros el total que se recorren ¿en cuánto tiempo? en 10 minutos está programado para hacerlo en 10 minutos perfecto y el nuevo cerro el nuevo teleférico va al Cerro La Delta que tiene una particularidad que es un cerro mellizo este exactamente igual y la distancia es de 1100 metros también también de 1100 metros nada más que es un teleférico moderno eléctrico sistema vaivén único en Sudamérica y lo más importante que en un contexto económico del país muy complicado esta empresa puede seguir invirtiendo y haciendo obras para que llegue el turismo a Salta ¿cuántas personas entran por cada...? tenemos por góndolas entre 4 y 5 personas y tenemos una capacidad horaria de 300 pasajeros 300 pasajeros capacidad horaria ¿y cuál es el horario en que funciona el teleférico? bueno nosotros al público desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche que baja la última góndola pero desde temprano desde las 7 de la mañana nuestros técnicos hacen primero los recorridos verificando los sistemas de seguridad y de mantenimiento el teleférico muy bien mantenido y gracias a Dios todavía seguimos conservando todos los estándares de seguridad que nos exige la empresa que nos vendió el teleférico ¿empresa de qué nacionalidad? Suiza en su momento ellos saben de esto saben algo mira cómo será que el nuevo que nos lo vendió no sé si puedo darte el nombre de la empresa sí por supuesto el Doppelmayr de Suiza está monitoreado monitoreado constantemente si tendría una falla directamente desde allí ellos nos avisan a nuestra cabina de mantenimiento cuál puede ser la falla perfecto ¿dirías que en la base del Cerro Sabernardo tiene la mejor vista de la ciudad? del mundo cuando digo yo Salta es una ciudad maravillosa hermosa Bobec el estado de conservación de lo que hay acá en el Parque San Martín en la base cuidamos mucho y en el Cerro ahora cuando vayas vas a ver que más todavía cuidamos mucho el medio ambiente la naturaleza ¿qué me voy a encontrar ahora cuando llegue a San Mararón? una primero aparte de la vista ¿no? aparte de la vista la cascada que es maravillosa un reloj solar vista un anfiteatro un juego para niños un gimnasio una hermosa confitería así que tenés para recorrer bastante en el Cerro y en el nuevo teleférico que bueno este programa lo van a ver ahora pero también lo van a ver dentro de o sea todavía no se inauguró pero capaz que estás viendo este programa y ya se inauguró y hace bastante porque capaz que lo ves dentro de dos años o dentro de un año ¿qué se va a encontrar la gente o qué se puede ya encontrar la gente que va a visitar el segundo tramo del teleférico? es un Cerro donde se hace mucho deporte parapente descenso en bicicleta mucha caminería y estamos haciendo un anfiteatro totalmente natural donde al ser un teleférico que va a poder funcionar de noche van a venir artistas renombrados de nuestra ciudad a cantar y hacer espectáculos bueno increíble si venís a Salta Capital lo tenés que hacer sí o sí porque vas a tener la mejor vista te lo puedo asegurar de la ciudad de Salta así que venite a conocer el teleférico San Bernardo muchísimas gracias Ángel por habernos recibido y bueno vamos a subir ¿qué te parece? perfecto el café te lo acepto arriba entonces con la mejor vista de Salta ¿te parece bien? cómo no seguimos recorriendo Salta Capital si te gustó lo que estás viendo podés revivirlo en nuestro canal de YouTube Argentinos por Argentina oficial allí encontrarás los capítulos completos de los diferentes destinos turísticos de nuestro hermoso país quédate ahí porque en el próximo bloque tenemos mucho más para ver comienza la aventura Tigre Joven un viaje inolvidable una isla increíble diversión asegurada Tigre Joven cerca seguro divertido un viaje en el próximo bloqueo un viaje en el próximo bloqueo ¡Gracias! 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 Hay gente Hay un montón de gente el martes así toda la noche Salta es la ciudad de Las Peñas hay diversión asegurada todos los días del año y contame acerca de los cardones ¿hace cuánto que tenés este lugar? y acá en La Balcarce estamos aproximadamente hace 17 años más o menos ¡Uy! ¡Un montón! hace un montón de tiempo sí, sí, sí crecimos junto con el paseo turístico La Balcarce ¿no? es un emblema de Salta un ícono turístico la calle Balcarce fuimos uno de los primeros fuimos una de las primeras peñas de Salta tal cual ¿y qué días están funcionando? ¿todos los días funcionan? nosotros estamos todos los días del año no cerramos ningún día y acá viene uno a escuchar buena música porque bueno yo no sé qué tienen los salteños pero todos saben tocar todos saben cantar juntos estábamos hablando con Ángel lo hizo con mi socio esto de que ¿de dónde sacan las voces? porque son todos cantores acá hay muchísimo talento acá son cantores son poetas que no saben escribir y baila yo soy el único que no se hace nada se aplaudí nomás yo soy el único la excepción pusiste lo más importante que es el lugar de reunión para todo eso que congrega la música regional argentina la gastronomía regional también porque podés venir a probar unos platos deliciosos hoy comimos un estuvimos hablando con tu chef comimos un cabrito espectacular con una presentación ahí con fuego muy muy pero muy preparado el plato emblemático de la premia tremendo y yo me comí un locrazo que no se podía creer así que muy agradecido porque después de todo el día de trabajo llegar a la noche y tener ese plato y encima escuchar a esos dos chicos que bueno yo creo que los chicos que subieron ahora porque hay rotación de músicos estuvo con Juro Salta recién una locura una locura ellos ganaron tres coquín mucho talento mucho talento los chicos y ahora se están presentando otros chicos que todavía no los escuchamos que se llaman Carlos Martínez Carlos Martínez lo tenés que mirar porque tenés varios que rotan por acá tenés muchísimos hay mucho talento en Salta entonces todas las noches hay un show distinto todos tres shows distintos por noche y bueno vengan a probar las espanadas vengan a probar la gastronomía la verdad que a nuestro genio apenas lo llamamos enseguida se dio a quien podamos venir a conocer este lugar ya empezó la música de vuelta esto no para la calle Valcarce tiene vida toda la noche así que muchísimas gracias por eso y vengan a conocer este lugar porque realmente vale la pena vengan a los cardones señores y los reciben de la mejor manera con folclores y para llegar a Salta en esta oportunidad elegimos viajar con la Veloz del Norte una empresa líder y sustentable que brinda experiencias satisfactorias para el cliente conectando pueblos y aportando a su desarrollo e integración la Veloz del Norte es una empresa de transporte automotor de pasajeros que cuenta con una moderna flota de colectivos integrada por más de 140 unidades lo que le permite ofrecer servicios de calidad con seguridad y confort de la Veloz del Norte y y de la Veloz del Norte y de la Veloz del Norte y de la Veloz del Norte ¡Gracias! Amigas y amigos, nueva jornada recorriendo la provincia de Salte Estamos yendo a, para nosotros, desbloquear uno de los mejores destinos turísticos de la provincia ya que no lo conocemos, así que estamos exactamente ahora a 4.000 metros de altura en el límite entre la provincia de Jujuy y la provincia de Salta camino a Iruya uno de los destinos más lindos de la República Argentina y considerado uno de los 25 pueblos más lindos del mundo así que, bueno, ya se empieza a ver el paisaje detrás mío de lo que va a ser un gran, pero gran trayecto desde aquí quedan 21 kilómetros de camino de cornisa bueno, nada, vamos a conocer Iruya, vamos a deslumbrarnos con una de las bellezas más impresionantes de la República Argentina Y este viaje por fin nos dio la oportunidad de poder cumplir un sueño muy anhelado para nosotros Ubicado a 2.780 metros, sobre el nivel del mar se encuentra el pequeño pueblo de Iruya el cual pertenece a la provincia de Salta, pero solo es accesible desde la provincia de Jujuy Iruya es un pueblo que parece salido de una postal un puñado de casas de adobe y piedra escondidas entre montañas altísimas recorrer sus calles angostas y sentir el silencio de este lugar alejado de todo es una experiencia que deberías vivir una vez al menos si visitas el norte de nuestro país un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde sus habitantes son muy hospitalarios su población vive del cultivo de llamas, cabras, ovejas y también cultivan maíz, papas y otros productos además del turismo por supuesto su ritmo y forma de vida es muy diferente al de las grandes ciudades celebran el carnaval iruchenio y son muy pero muy respetuosos de la madre tierra Mediodía aquí en Iruya y nos dimos un lujazo hoy de poder comer comida regional comida de esta zona con un amigazo que conocimos ayer mismo que ya nos invitó a tomar un café y hablarnos y a contarnos su historia de vida que es también apasionante, muy fácil de ubicar el comedor está justo enfrente de la iglesia del pueblo se llama Tío David y David es el señor que tengo aquí al lado se llama David Canchi y él es el dueño del comedor muchas gracias primero por habernos recibido ayer por haber accedido a hacer la nota con nosotros y hoy por el lujazo que nos preparaste, no sé, 10 platos diferentes una locura lo que nos preparaste y felicitaciones porque comimos de más te diría contanos básicamente qué tipo de comidas haces aquí en el comedor contanos a la gente que quiere venir a conocerte ah bien, sí, yo acá en Iruya todo lo que corresponde a la zona andina tenemos producción de productos andinos como se las papas andinas, todas las papas de colores los maíz de colores que son los maíz andinos tenemos la producción de la quinoa y bueno, después eso lo preparamos con los platos regionales los platos andinos que se preparan de distintas formas la papa andina, los maíces ¿Vos naciste acá? Sí, nací acá en Iruya ¿Y sos productor de toda la vida? Sí, productor desde que nací mis padres eran productores, pequeños productores hacían el cultivo en la montaña, el cultivo de terraza y ahí se cultivaba las papas andinas y los maíz de colores La terraza es como, cultivo de terraza le llamás a lo que generalmente nosotros vemos también o cuando estudiamos a los incas que son los diferentes escalones Claro, es de la misma manera porque acá como los cerros son muy empinados entonces para tener un cultivo, un buen terreno tenés que emparejarlo y para poner el agua, porque hay muy poca agua tenés que cuidarlo bien, el terreno y para poner el agua y no solo en tu comedor o en tu restaurante sino en, me dijiste que hay 20 más o menos en total aquí en Iruya todos trabajan con productos de la zona o sea, todos se autoabastecen a no más de, no sé, 30 kilómetros de distancia Claro Desde las carnes, desde los huevos, desde todo Sí, 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 porque este Iruya el pueblito de Iruya, bueno, está concentrado el 50% de la población pero después de la montaña tenemos más pueblitos donde se dedican a la cría de las ovejas los corderos, las llamas, las vacas y hacen todo lo que es producto de esto, de la papa andina lo que está más abajo, cerca del río hacen durano, manzana lo que va cerca de las selvas hacen lima, pomelo naranja, nueces Es increíble porque nosotros vemos alrededor nuestro y solo vemos montañas y piedra, pareciera que no crece nada y en realidad acá te autoabastecen se autoabastecen de más de tremendo Yo aconsejo que vos vengas acá conozcas Iruya que te quedes al menos una noche en Iruya y que al mediodía vengas aquí al restaurante de David y que no solo vengas a comer sino que hables con él y que mirá, piel y gallina que conozca la historia de superación de este hombre que la verdad que es un amigazo pero nada, lo súper, súper, súper recomiendo vengan, coman, disfruten y aprendamos también un poco más de cómo es vivir en una zona tan diferente a donde nosotros nacemos y van a escuchar historias fascinantes que nos bajan a tierra así que nada, yo agradecerte la verdad que me llevo un amigo y Sí, la verdad que me quedan todos invitados porque nosotros los Iruyanos preparamos nuestro plato con nuestro producto y lo ofrecemos de la mejor manera porque estamos esperando a ustedes para que nos visiten y disfruten de todo lo que nosotros sabemos hacer y además de su producto va acompañado de la cultura de la historia no solo vengan a comer vengan a aprender claro a educarse de cómo se vive en esta zona básicamente y también a nosotros nos encanta recibir las historias de ustedes que nos cuenten así entre ambos podemos aprender mucho más por supuesto David un placer en serio muchísimas gracias tío David vengan a comer a este lugar y conozcan a este hombre que es una maravilla y ahora te vamos a llevar a conocer San Isidro o San Isidro de Iruya un pequeño poblado de apenas 350 habitantes perdido entre las montañas y ubicado a unos 8 kilómetros de Iruya llegar hasta allí es toda una aventura ya que en el recorrido podrás observar distintos paisajes de una gran belleza natural para llegar hasta San Isidro tenés dos maneras hacerlo de forma peatonal en un trekking que tarda una hora y media bordeando el río desde Iruya hacia el norte o también con camionetas 4x4 y así termina este nuevo episodio de nuestro programa Recorriendo Salta esperemos que hayan gustado los consejos que te dejamos y te den ganas de visitar esta hermosa provincia mientras tanto y como siempre te decimos Argentinos por Argentina seguirá Recorriendo el país y sentir en el aire le hago más de albaca pa'l carnaval